Todo el tiempo se prueba y dice, bueno, esta ropa, esta combinación, solamente se la pueden poner quienes tienen cada talla XXXS. Y ahí una... Ya, cagamos todas, ya, ya, tráeme el queso, ya, tráeme el queso, tráeme la chela, si me gusta la chela, ya, tráeme la chela, ya. Si no voy a caber nunca ahí. La cosa es que la otra vez se buscaba a sí misma un rollo, decía, yo sé que me encuentran un poco más gorda, decía, imagínate, y se levantaba la polera y se buscaba un rollo, así se lo buscaba. Y yo pensaba cuando la veía, querís ver un rollo, querís ver aquí, tení un rollo, aquí tení y aquí tení otro, para tu hermana, para que no peleen.